Para ellos allá sí es un documento muy importante, con ese documento nuestra diáspora cambia Cheques, inscribe a sus hijos en las escuelas, los lleva a los daycare, hace un sinfín de cosas donde le piden el pasaporte Entonces recibimos la instrucción del señor presidente de agilizar el trámite para la entrega del pasaporte Y empezamos nosotros a trabajar en eso, de tal manera que le entregamos más o menos en 20 días, terminando el año pasado Entregamos 7 mil, casi 8 mil pasaportes en diferentes consulados de los Estados Unidos Estuvimos en Miami, estuvimos en Long Island, estuvimos en Arkansas, Dallas, Texas, Illinois Y ahora precisamente estamos capacitando a un grupo de más de 75 personas Que van a estar ya en nuestros consulados muy pronto, en los próximos días ya, para seguir y continuar con esa labor ¡Gracias!